Este es Alexandra, y ella está tratando de practicar mientras se molesta por el pie de atleta. En lugar de sufrir, Alexandra necesita Lamesil. Lamesil detiene la picazón del pie de atleta y mata al hongo en contacto. Ahora, Alexandra puede volver a su práctica. Lamesil. Detener el pie de atleta rápido, con Lamesil.